La puse la otra batería y grabé toda la ruta perfectamente, la batería que tengo repuesto. La batería y grabé toda la batería y grabé toda la batería. La batería y grabé toda la batería y grabé toda la batería. La batería y grabé toda la batería y grabé toda la batería. La batería y grabé toda la batería y grabé toda la batería. La batería y grabé toda la batería y grabé toda la batería. Gracias por ver el video.